El Día Nacional del Estado de Catar El Día Nacional del Estado de Catar El Día Nacional del Estado de Catar De hecho, ellos anduvieron antes de que Mijares iniciara su romance con Lucero, con quien se casó el 18 de enero de 1997. Después de haber andado con Lupita y Lucero, Mijares también tuvo otras parejas. Tal es el caso del romance que tuvo con la diseñadora de interiores, Camila Payares, con quien terminó después de un largo año de relación en el 2019. Antes de iniciar una relación con Camila y a un año de divorciarse con Lucero en 2012, Mijares tuvo otra relación. En ese momento se trataba de la arquitecta, Renata Chahín. Ese romance jamás se confirmó, pero tampoco se aclaró si era cierto o no, de viva voz. Sin embargo, durante un viaje que realizaron a Oaxaca, ellos dos estuvieron muy juntitos. A pesar de los constantes rumores y esperanzas que teníamos de que Mijares regresara con Lucero, el cantante nos demostró que sí regresaría con su ex, pero era una expareja diferente a la que nosotros deseábamos. Lupita de la Vega es hija de uno de los empresarios más adinerados de México, quien además cuenta con un gran número de empresas distribuidas a lo largo del país. A lo largo de los años hemos visto que a Manuel Mijares siempre se le relaciona con Lucero. Lo cierto es que ellos fueron una de las parejas más queridas en su momento. Ellos han compartido el escenario en muchísimas ocasiones. Tal vez por esto todos deseábamos que en algún momento retomarían su relación. Sin embargo, ellos mismos han mencionado que entre ellos lo único que existe es una gigantesca amistad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.